Música Lo primero que haremos es levantar el capó A continuación encontrar la tuerca que sujeta el vástago al vano motor en esta zona Lo siguiente es algo que nos facilitará la tarea Que es echar aflojatodo a esta tuerca y a otros elementos que iremos encontrando A medida que vayamos desmontando Ya que todo el tren de rodaje y suspensión está lleno de tierra y óxido acumulado Y si vamos haciéndolo con cierta antelación, el desmontaje será más rápido A continuación quitamos el embellecedor de la rueda o tapa central si llevas llantas de alación Para acceder a la tuerca que sujeta a la junta homocinética Con la ayuda de un vaso, maneral o tubo para alargar la palanca La aflojamos Y quitamos Ahora es el turno de quitar la rueda Tienes un vídeo que te explica cómo en la tarjeta que aparece ahora O sigue la secuencia Es importante, de cara a nuestra seguridad, apoyar el coche en una burriqueta en la zona marcada para la misma Hecho esto, ya podemos quitar la rueda Lo siguiente es quitar la rótula inferior de la suspensión que va unido al brazo de suspensión que vimos en un vídeo anterior Así que haremos un corte y pega descarado de esa parte para que la quites Para ello debemos quitar los tres tornillos que lo unen al brazo de suspensión y otro a la mangueta Antes de empezar a quitarlos, debemos echar afloja todo en la zona donde la mangueta abraza al tetón Creedme, estará gripado por la suciedad Más si lleva años sin hacerle algo por aquí Mientras el aceite penetra, ayuda desde una llave torch o de la cabeza que traiga el tuyo Por arriba la inmovilizamos Y por abajo, con la llave o carraca de la medida apropiada Aflojamos y quitamos las tuercas Uno de estos tornillos no será accesible mientras no se quite el tornillo que sujeta la mangueta Para ello, sujetamos un lado Y afojamos la tuerca por el otro Nos ayudamos con un martillo para moverle el tornillo si es que este está duro Quitado este, podemos quitar la tuerca que queda Hecho esto, en teoría podemos quitar la rótula Pero según lo gripado o agarrotado que está el tetón, será más o menos difícil Lo cierto es que la rótula que ven la he cambiado hace unos meses Fue algo urgente y no tuve tiempo de grabar el proceso Por ello, verán que sale relativamente fácil Pero si está gripada y cuesta aún echando afloja todo Debemos golpear un poco a los costados de la zona de la mangueta para que este vaya soltando Buscar algo para golpear la parte superior del tetón Cosa difícil sin contar con algo que entre en el espacio reducido O intentar abrir esta zona de la mangueta con una palanca plana Todo ello mientras vas tirando hacia abajo del brazo de la suspensión En este caso, como el tetón está suelto Para quitarlo, hay que quitar los tornillos más accesibles Tirar hacia abajo del brazo de suspensión Sea con una palanca apoyándola en la barra de torsión O con las manos Parece difícil, pero tirando del brazo hacia abajo Y moverse la rótula del lado del tetón En algún momento conseguiremos que el tornillo que falta quitar Tenga espacio y se alinee al sentido donde podamos separarlo de la rótula Esta quede libre y se separe del brazo Sea por el tornillo, por el tetón o ambas Y conseguido esto, tenemos libre este lado del brazo Hecho esto, lo siguiente es separar del amortiguador la rótula de la violeta estabilizador inferior Con una llave torch de la medida apropiada Inmovilizamos la rótula Y con una llave hexagonal aflojamos la tuerca De no usar la torch, la rótula dará vueltas Quitada esta Con la ayuda de algo para hacer palanca La posamos entre la barra estabilizadora y el palier Tiramos hacia abajo Y tendremos la holgura para separarla Lo siguiente es quitar el cable del sensor del ABS y el manguito del líquido de freno Es sencillo, solo debes desencajarlo de sus alojamientos tirando de ellos Y los movemos donde no estorben A continuación, antes de echar afloja todo a donde la mangueta abrace el amortiguador Limpiaremos la suciedad y tierra alrededor con un cepillo de cerdas metálicas Crédeme, facilita mucho el trabajo Lo siguiente es quitar el palier de la mangueta Razón por la que quitamos la tuerca al inicio Parece innecesario pero no lo es Con un martillo o algo que empujar sin dañar la rosca La golpeamos hasta conseguir que se meta Si hace falta, echa afloja todo A diferencia de otros coches, aquí sale fácil Hacer algo de juego hasta separarla Ahora quitamos la tuerca y el tornillo Que abraza el amortiguador por su lado inferior Con la ayuda de una llave o vaso de la medida apropiada No hace falta inmovilizar el otro extremo Este encaja en un rebaje hecho en el amortiguador Ahora toca aflojar la tuerca que sujeta el vástago al chasis Debemos tener una llave allen y una llave de pipa o acodada El poco espacio no permite usar una llave recta Colocamos la llave allen en el vástago Y con la otra aflojamos la tuerca Deja unas pocas vueltas para sostener el amortiguador Mientras por abajo, con la ayuda de un martillo Colpeamos la mangueta para separarlo del amortiguador De ser necesario, echa más afloja todo y espera hacer efecto Tener previsto dejar apoyada la mangueta sobre algo al separarse del amortiguador No podemos dejarla colgada del cableado o la manguera de freno Ayuda volver a poner el palier Pero este por sí solo no la sostiene Lo que queda es quitar la tuerca del vástago Coge el amortiguador por debajo Pesa un poco Termine de desenroscar la tuerca Y cuando la quites, tendrás el amortiguador fuera del coche Antes de desmontar el conjunto del amortiguador Debemos comprimir el muelle con la ayuda del útil diseñado para ello En mi caso es una de dos uñas y de tornillo Recomiendo comprar uno en vez de fabricarlo Si pasa algo, tienes a donde reclamar La tarjeta que aparece ahora es de un video que debes ver obligatoriamente Te muestra los pasos, lo que necesitas y las medidas de seguridad para comprimir el muelle Con el útil igual o parecido al que uso Una vez comprimido, debemos quitar esta tuerca que sujeta todo el conjunto Volvemos a usar la llave Allen y usar una llave cerrada La llave inglesa que ven en el video me sacó del apuro Pero para nada es recomendable Corres el riesgo de redondearla Con paciencia y afloja todo, la quitamos Hecho esto, podemos quitar todos los elementos para pasar al amortiguador nuevo Como el muelle Guardapolvos Las gomas de tope, etc. Ahora es el turno de pasar los elementos que van al amortiguador nuevo Como siempre, debemos comparar si el nuevo es igual al viejo Puede que no sea del todo exacto, a veces pasa En fin, aparte del plato, el vástago y la base Es importante ver que los soportes del cableado y donde va la vialeta estabilizadora Vayan en el mismo lugar y sentido para ambos lados de los amortiguadores Si todo coincide, desde el momento de sacarlo de la caja, lo debemos tener en pie Quitamos los seguros que tiene el vástago metido Y lo precargamos Empujando este hasta el fondo y dejando que vuelva a salir del todo por si solo Repite 3 o 4 veces más Hasta ver que este sale con fuerza y sin trompicones Conseguido esto, volvemos a montar los elementos quitados del viejo Recuerdo que si alguno está dañado, debes cambiarlo Empezamos con el tope de goma El guardapolvo Cuidando que encaje en esta zona Las diferentes copelas según el manual Como la copela del tope de ataque El muelle Debe encajar el inicio de la espira en la forma dada en el plato donde se posa La copela de apoyo del muelle El cual tiene un rebaje donde debe apoyarse el final de la espira del muelle Si tiene suciedad que la tendrá, lo limpiamos con un cepillo de setas metálicas El tope de bolas o rodamiento Que va unido a la copela de amortiguador La que es de goma Lo ponemos encima de todo Y finalmente, la tuerca con base ancha que hace a la vez de arandela Para facilitar el enroscado, echamos un poco de grasa en la base Se nota mucho Como referencia, hasta donde debes enroscar Además que es a tope Es comparar con el vástago viejo La distancia de la rosca menos el grosor de la copela de la goma Cuando llegues a tope Si tienes llave dinamométrica y vaso largo El par es de 65 N Si no tienes un buen apretón y movilizándolo con la llave Allen También sirve Queda revisar que los extremos de los muelles estén encajados en las posiciones señaladas Descomprimir el muelle tal como le indica el video de la tarjeta Y hecho esto, tenemos el amortiguador listo para montarlo al coche Como siempre, el montaje consiste en seguir todos los pasos a la inversa Teniendo en cuenta lo siguiente Antes de montarlo, limpiaremos todos los elementos involucrados Especialmente el alojamiento de la mangueta Con aflojatodo y cepillo de cerdas metálicas Este saliente en la zona inferior del amortiguador Encaja en esta zona de la mangueta Por el lado superior Debemos encajar este tetón en este agujero Si lo pones en el otro, queda desalineado Si dudas del agujero, sácale foto antes de quitarlo Sugiero empezar por el lado superior Así el tetón se queda posicionado Por debajo, si no cuentas con ayuda Usa un gato para levantar la mangueta Ya que pesa un poco Lo bueno es que el nuevo amortiguador Entra sin problemas en su sitio Recuerdo que el tornillo de cabeza cuadrada Encaja en el rebaje de la mangueta Aquí tienes el par de apriete Según el manual de cada elemento desmontado En el caso de la tuerca del palier Que se sujeta a la rueda Además del par de apriete Debes deformar esta parte En los rebajes del esparra Es un seguro para que no se afloje Si ves que no hay acero Prevé comprar una tuerca nueva Termina de darle el apriete final Al vástago por el lado de arriba Hasta no montar todo Sugiero dejarlo solo posicionado Repite pasos en el otro lado de la rueda Ahora puedes disfrutar De una mejor sensación de conducción En mi caso Ha mejorado bastante Lo necesitaba Al juzgar porque el viejo amortiguador No precargaba nada